El hombre ha deseado mensurar su entorno. De este deseo nace la topografía. Podríamos situar la aparición de las primeras actividades eficaces relacionadas con la topografía en Egipto y en Grecia. Los egipcios utilizaron la agrimensura para asegurar la restitución de los linderos y dimensiones de las fincas de las orillas del Nilo, inundadas periódicamente por las crecidas del río. Se atribuye a los agrimensores egipcios los primeros instrumentos para la medición y comprobación de verticalidades y ángulos, la escuadra, la plomada y el compás. Los griegos fueron más ambiciosos. A través de su cosmografía, tratarían de establecer la forma y dimensiones de la Tierra, tal y como lo haría Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes, padre de la Geodesia, aparte de demostrar la esfericidad de la Tierra, calculó su radio. Lo logró midiendo en el mismo día del año, la diferencia de las sombras arrojadas por un par de estacas idénticas, clavadas en Asuán y Alejandría. Con este dato y con la distancia entre ambos puntos, medida en pasos, logró realizar el cálculo con un error menor del 1%. A Eratóstenes, también se le atribuye la invención de la esfera armilar, con la que determinó la inclinación de la Tierra con respecto a su rotación alrededor del Sol. Estrabón, en el siglo I a.C., realizó un mapa del mundo entonces conocido alrededor de Grecia. Y Ptolomeo, en el siglo II d.C., escribió un tratado utilizado ampliamente a lo largo de varios siglos, para convertirse en disciplina a partir del siglo XV. Los romanos, mediante la invención de nuevos instrumentos, perfeccionaron la técnica topográfica, hasta convertir a los topógrafos en auténticos maestros. Imprescindible es para el trazado y construcción de sus colosales obras de ingeniería. La groma, servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. La dioptra, basada en un nivel de agua fijo en un trípode, se solía utilizar para el replanteo de las alineaciones de las calzadas. El corobate, se utilizaba para comprobar si la pendiente excavada era horizontal, o mantenía la caída correcta. A pesar de la falta de exactitud de sus instrumentos, y de que no dispusieron de mapas fiables a escala, ni de brújulas, los romanos, a través de sus conocimientos trigonométricos, llegaron a proyectar complejos trazados para sus calzadas. Parcelaron extensiones con gran precisión, y lograron rutas casi imposibles para sus acueductos, donde la exigencia del trazado y de las pendientes, era extrema. En el medievo, el báculo de Jacob, fue muy popular para medir alturas o dimensiones de objetos. Hasta la invención de los instrumentos actuales, el plinto, la dioptra, el astrolabio y la esfera armilar, fueron los más utilizados, para determinar la situación geográfica de un emplazamiento. La topografía, estudia el conjunto de principios y procedimientos, tanto naturales como artificiales, que tienen por objeto, la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles. Dicha representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Hoy en día la topografía resulta imprescindible para la agronomía, arquitectura, geografía, minería, y múltiples ingenierías, geográfica y ambiental, catastral y geodesia, forestal, agrícola y civil. El topógrafo actual, es aquella persona que tiene los estudios y formación necesarios, para realizar los trabajos correspondientes, a las labores que requiere la topografía. Sus labores son absolutamente imprescindibles, no sólo en las fases de diseño y concepción, de nuestras modernas obras de ingeniería, sino también en el control de la ejecución. El equipo característico del topógrafo, es el teodolito. A través de él, el topógrafo determina los ángulos, y las distancias, que le permiten plasmar virtualmente la realidad. Al habitual teodolito mecánico óptico universal, actualmente se han incorporado, el teodolito electrónico, la estación total, el nivel láser, y la plomada óptica. También se puede combinar su uso, con el sistema de control de la posición geográfica desde satélite, o GPS. Y con el escáner láser 3D, equipo de novedosa implantación, que permite mediante barridos láser, la digitalización tridimensional de terrenos y objetos.